Y para ti mi Aries, Aries de la vida, Aries del amor, tan tan Hola Aries, que te depara en esta semana los astros, el universo, las estrellas, el sol y la luna Y todo el casmas celestial a tu alrededor Bueno pues dice que le pides a tu ángel de la guarda, verdad Como lo puedes saber, pues tu invoca a tu ángel de la guarda diciendo tu nombre, verdad Ay, ya se me cayó hasta el collar, diciendo tu nombre y viendo que onda Con este, prendiendo una vela y diciendo En este momento invoco a mi ángel de la guarda con tu nombre completo Prendes la velita, invocas al arcángel Rafael si quieres Vas a estar en mucho movimiento, vas a estar un poquito alteradillo Pero muy contento, disfrutando las cosas buenas de la vida Te vas a estar moviendo, moviendo para que no te me estanques Puede que haya un cambio de casa, un cambio de situación Un cambio de lugar hasta de trabajo Pero no que te cambies de trabajo, sino que te puedes cambiar como de edificio Vienen cambios, evoluciones, estás haciendo mucho ejercicio Te estás sintiendo así como muy vigoroso Muy contento, muy amado y muy vivo Me quedo, aries En las cuestiones financieras si le tienes que bajar un poquito Tres rayas a la lana Porque no es que estemos en temporadas de vacas Este, flacas Pero tienes que estar más ahorrativo Es el año de invertir y de no prestar dinerillo Y también me habla de que vas a estar muy contento Aunque a veces hasta las palabras te pueden traicionar Cuidado con lo que digas, con lo que hagas Porque ahorita hay muchos movimientos muy, muy delicados ¡Auch! Así es que échale ganas para que las cosas se le vayan dando Hay un poquito de depresión Así es que tienes que estar más tranquilín Más, este, astuto Y más contentillo de todo lo que haces Y apapachando a tus seres queridos Estabas así como molestillo, enojón Este, pero a la vez chicharachero Porque te empiezas a divertir Acuérdate que los placeres de la vida es la comida Lo que disfrutas Lo comido, lo chupado Lo, este, correteado y también lo cogido Y lo del, y lo viajado Nadie te lo quita Entonces vas a estar en esta semana Planeando unas gratas vacaciones O tratar de irte a vacacionar Porque luego ya estás exausto Cansado Harto y aburrido De lo mismo, de la monotoría Y de la cotidianidad Así es que vas a aprender A hacer cosas diferentes Tienes que hacer cosas con tus manos Manualidades y demás Hacer cosas en equipo Dejar de estar gruñendo Porque luego te puedes volver como neurasténico Así es que cuidado con esas emociones Porque luego puedes herir a la gente que te ama ¡No! Mi querido Aries Así es que a cuidarse A estar lindo A no estar gruñoncillo Pero sí a disfrutar de las cosas lindas de la vida Para ti, amado Querido Ingobernable Echarle ganas Y disfrutar de la vida Con mucha alegría Mi querido Aries Canal Puebla Punto com